Ya que mate, he vuelto a ganar. Joder, si no estás atento aquí te matan por la espalda. Voy a comer algo. Soy Clemón, déjame entrar. Os he traído información desde arriba. Es hora de que volváis. Euskadi os vuelve a necesitar. Vaya, ¿se acuerdan de nosotros otra vez? Sí, pero es algo puntual. Luego tendréis que volver a Francia. Por cierto, te he traído otra carta. ¿De qué se trata? De limpiar a un chacura con una lapa. Os he traído el material. En un par de días os pasan a buscar, robáis un coche y zaz, cruzáis la frontera. Será un golpe importante. Clement, necesito una cita con mi padre. Creo que ha llegado el momento de contarle algo muy importante. Y no me importa que la dirección se oponga. No les va a gustar. Ya sabes cómo son los de arriba con esas cosas. Pero bueno, veré lo que puedo hacer. Gracias. 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 Gracias, Marías. Obe, ¿en qué llego viste en chato? ¿De ganchas? Ya que mate. He vuelto a ganar. Joder. Si no estás atento aquí, te matan por la espalda. Voy a comer algo. Soy Clement, déjame entrar. Os he traído información desde arriba. Es hora de que volváis. Euskadi os vuelve a necesitar. Vaya. ¿Se acuerdan de nosotros otra vez? Sí, pero es algo puntual. Luego tendréis que volver a Francia. Por cierto, te he traído otra carta. ¿De qué se trata? De limpiar a un chacura. Con una lapa. Os he traído el material. En un par de días os pasan a buscar, robáis un coche y ya cruzáis la frontera. Será un golpe importante. Clement, necesito una cita con mi padre. Creo que ha llegado el momento de contarle algo muy importante. Y no me importa que la dirección se oponga. No les va a gustar. Ya sabes cómo son los de arriba con esas cosas. Pero bueno, veré lo que puedo hacer. Gracias. No es nada más que nada. Eso es, Marías. Muy bien. ¿En qué llego este entzat? Quedan, chan. Ocasioak merezzi diketa. No gustak nahezpadik. I, egin de zanguntopo. Bestial de la vueltatxe agitik. Gora, euskabe, eskatuta. Gora. Gora. ¿Qué haces tan tarde hoy? De vuelta a mi diario. No podía dormir. ¿Por qué no vienes a la cama? Ahora no, déjame. Sí, ya. Será mejor que sigas escribiendo gilipolleces a tu padre. Mi padre está enfermo. Y quiero contarle lo del niño. Ya sabes cómo es. Nos encontraría antes que la chacurrada sin se enterase por otros. Mira, al final conseguirá separarnos. Apunta eso. Y dile que soy yo el que te retiene aquí. No pienso discutir sobre este tema. Pensaba que ya tenías superado lo del diario. Además, he estado dándole vueltas al futuro. Esta no es vida para un niño. Ni tampoco para nosotros. Pero es lo que hemos elegido y una vez dentro ya no puedes dejarlo. El hecho de no saber dónde vamos a estar mañana. Estamos en guerra. Aquí no existen los sueños. Pero yo quiero que nuestro hijo los tenga. Y creo que deberíamos dárselos. María, no podemos decir lo dejo y empezar de cero. Mi cara está colgada de todas las paredes. Y a la tuya no le queda mucho. Ibai. ¿Por qué no nos damos una oportunidad? No. No pienso renunciar a estas alturas.